¡Susitada! 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 ¡Awe! ¡Susitada! ¡Awe! ¡Susitada! ¡Awe! ¡Susitada! ¡Awe! ¡Susitada! ¡Awe! ¡Nos te celebrar! ¡Nos está contento! ¡Oh, pi contento! ¡Cususitada! ¡Nos está cantando! ¡Tati fiesta! ¡Awe! ¡Y tapese! ¡Nos tu rapino junto! Juntos de sello, paturnos, tataná No sabe ni uno, va a celebrar el día Juntos de sello, patrón, tataná No sabe ni uno, va a celebrar el día No sabe ni uno, va a celebrar el día No sabe ni uno, va a celebrar el día No sabe ni uno, va a celebrar el día No sabe ni uno, va a celebrar el día Juntos con nosotros, tataná Tataná, tataná, tataná Y también nata bailar No sabe ni uno, va a celebrar el día No se apine junto Más celebra o dia Junto con nos tataná Tataná, tataná E también nos tapalhá No pingo caroche No pingo scope No pingo pique No pingo arpa No pingo machete Mi taquipa canta Tame pa' bailar Mi taquipa canta Tame pa' bailar Padre 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 Pa' los tataná Padre 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 Pa' los tataná Padre 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 Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ría, ría, ría del sereno, el barco tan chiquito que no va a caer bolina. Ay, ría, 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 ría de encadena Arco tan chiquito que la flama en su molina Ría, 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 ría que sereno Arco tan chiquito que la flama en su molina Ría, 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 ría que sereno Arco tan chiquito que la flama en su molina Arco tan chiquito que la flama en su molina Arco tan chiquito que la flama en su molina Los arendes que le faltan a la luna No tengo guarda para darte un joya Los ayer y una mañana en la broma Cuando caminaba tu alimento En mi deseo te agradezco al cielo Porque ningún poeta nos pide encontrar Yo lo que encuentro con preguardado Soy mi único en contraria Y te los voy a dar Los arendes que le faltan a la luna Y te los voy a dar Y te los voy a dar Los arendes que le faltan a la luna Los arendes que le faltan a la luna Yo tengo guarda para darte un joya Y te los voy a dar Los arendes que le faltan a la luna Yo fallé una mañana en la broma Cuando caminaba tu alimento Mi dirección te agradezco al cielo Porque ningún poeta no se voy a mostrar Yo lo tengo y no tengo guardado Con mi única fortuna y te lo toman Los arendes que le faltan a la luz Yo lo tengo guardado, que los voy a dar Oh, escucha mi canción Y no chilo mi cante Esperanza cubo tende Mi tacante le pago mi amor Y mi hija se me parlo ti Orquídea y casi Tengo florero toda la luz Pero de mi vida Cavo teso Florán bonita Tú lo murí Y si y día lo pasavai Pero nos amor lo sigues así Sempar vai Y de eternidad Sempar vai Y de eternidad Amor, escucha mi canción Y de eternidad No chilo mi cante Esperanza como tende, Mita cantele a vos mi amor. Bonita el centro de lote, Orquí, y aquí, y así. En un florero turtalucí, Pero de mi vida, Tavo testú. Florán bonita, tú lo murí. Noche y día lo pasabai, Pero nos amores lo sí resistí. Sempar vai y paternidad. 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 Noche y día lo pasabai, Noche y día sin vida, Mita guardabai, No ganha mi dulce, Mita espera arriba abajo. No ganha mi prenda, Mita espera arriba abajo. Sola va y paternidad. Mita espera arriba arriba. Vivo sombra, Vivo sombra, Por agayarnos. Un descanso mal, De mi vida. Dima conformame con suerte con mi tía Dima conformame con suerte con mi tía Corazón, mi dao a dao Pagos, pagos, tiquis, y nos amó Nos quedas sin pili, ni te aguardamos No gaya mi ducha y mi tastera, ni te amó No gaya mi prenda, mi tastera, ni te amó Sola vas a llorar, y a vidas tú Dima conformame con suerte con mi tía 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 Dima conformame con suerte con suerte con suerte con suerte Dima conformame con suerte con suerte con suerte con suerte con mi tía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!